Muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Día sin Huella, de Billy Wilder, de 1945, y el título original, que es mucho más, dice más de la película, es The Lost Weekend, un fin de semana perdido, el fin de semana perdido. Estamos naturalmente ante una película de Billy Wilder, que es como decir ante una película de uno de los directores que más nos gustan a todos. Últimamente la categoría de Billy Wilder le está acercando a ser uno de los verdaderos inmortales de la historia del cine, uno de los grandes, grandes cineastas. Al principio se decía que era un extraordinario, excepcional guionista, pero últimamente ya nadie pone en duda que es uno de los grandes, de los verdaderamente grandes, a la altura de Friedland, a la altura de Howard Hughes, de Hitchcock, etc. Esta película Día sin Huella le da el Oscar, como mejor director, como mejor película, tiene seis Oscars, pero yo creo de alguna manera, siempre lo he pensado que es, como le compensaron en Hollywood, por el año anterior no darle por perdición ese Oscar extraordinario que merecía por haber hecho una de las catedrales del cine negro. Con ello no quiero decir que no sea magnífica la película, la película es extraordinaria, y tiene uno de los más grandes guiones que hicieron él y Brackett, es excepcional en todos los conceptos. El número, ya lo verán ustedes, de la traviata es fantástico, la inventiva casi en cada plano, la perfección del diálogo, la puesta en escena ya empieza a ser la de un verdadero maestro, además va en racha, está haciendo películas que van casi una detrás de otra, ¿a cuál mejor? La dirección de actores es prodigiosa, el trabajo de Ray Milan, que gana el Oscar también, es magnífico. Y luego, que alguien como él, con el sentido del humor tan cáustico, con su cinismo, es capaz de enfrentarse a una película donde el alcoholismo va a ser tratado como nunca lo había sido antes. Las películas donde salían los borrachos eran más o menos cómicas. Las películas de los años 20, el tipo que llega borracho a casa, y como hacía Chaplin, y la mujer va a descubrirlo y en ese momento hace que se levanta de la cama y dice, no, no, si ya me iba a trabajar. Siempre se ha usado como del género cómico, pero amigo, aquí no, aquí es el alcoholismo de verdad. Él además se preocupó de darle un aire documental, Rueda en Nueva York, en la tercera avenida, toda esa secuencia angustiosa cuando Yom Kippur, el día que están cerradas todas las tiendas de los prestamistas, de los judíos. Bueno, quiero decir que se plantea la película con una gran fuerza de sinceridad, de realismo. Pasó que cuando la gente vio la película por primera vez no gustó y, como siempre, le había ocurrido. Tuvieron que pasar unos cuantos meses, la película se la empezaron a recomendar poco a poco de unos a otros, y bueno, y acabó obteniendo nada menos que seis Oscars. Pero bueno, aquí tengo a mi amigo Pruneda, don José Antonio Pruneda, que en el programa anterior... Muy buenas noches. ...buenas noches te citaba en la famosa entrevista que hiciste con Juan Cobos a Orson Welles, que lo pasasteis muy bien, ¿verdad?, con aquel Orson Welles divertido. Lo pasasteis muy bien porque, entre otras cosas, duró varios días, además. Era fantástico. Y era un hablar, digamos, prácticamente dejando un magnetofón abierto. Te lo decía porque a ti y a mí, por supuesto, también. ¿Cuánto nos hubiera gustado haber tenido una larguísima charla con Billy Welder, verdad? Ah, sí, 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 hubiera, verdaderamente sí, hubiera sido, entre otras cosas, porque yo he estado pensando sobre esta película y sobre otras, y a mí me parece que Wilder, que curiosamente empieza a dirigir en Estados Unidos haciendo una comedia, como es el mayor y la menor... Con Ray Millan. Con Ray Millan, justamente. Y luego, es como me recuerda algo a Goya, de que tiene una época de pinturas negras. Y esas pinturas negras, pues, de la mano, porque a mí me parece que Cinco tumbas al Cairo es un... ¡Uf, una maravilla! ...es un... esto, perdición. Ya hemos hablado muchas veces de ella. Esta película, Día sin huella, Berlín Occidente, es una visión terriblemente realista y dura del Berlín de la posguerra. A redescubrir con obra maestra. Sí, sí, claro, claro. O sea, y el crepúsculo... bueno, el Stansett Boulevard es la monda y el gran carnaval y Starlight XVII. Y la única excepción que hay en medio de toda esa serie es El parche del emperador, que es una película completamente distinta. Que a mí me gusta, mucho. Me parece lubitsiana. Sí, pero lubitsiana, efectivamente, y en cierta parte frustrada. Y me gusta el color de esa película, y me gusta Vincross, y no sé, muchas cosas. Y esto, esta película de hoy, pues, es una perfecta representación de lo que sería el equivalente de las pinturas negras. Es una pintura negras. Clarísimo. Muy buena definición. Pero luego, además, es una película terrible. Terrible porque el alcoholismo es una enfermedad terrible, llevado a los extremos que está. Wilder, en ese sentido, no pone, no nos ahorra ningún tipo de situación complicada. Hay una serie de subtemas que están ahí y que son los que provocan toda esta historia, el alcoholismo de esta persona, la frustración, la falta, digamos, de realización personal, el haber perdido un sitio del mundo, el exceso de ego también. Y es una película que se ve casi conteniendo la respiración y que uno sale, digamos, bueno, no digo que haya que hacer, que parece que es verdad que el 90% de los espectadores masculinos, después de verla, salían corriendo a tomarse una copa, pero realmente es una película que ayudaría, en cierta medida, a tomar algún, algún, algo que le reconfortara el ánimo a uno, porque es muy, muy dura y espléndida también. Claro que sí. Juan Luis Álvarez, buenas noches. Buenas noches, va a ser un té. Y una vez más, mirando a cámara te lo digo, te doy las gracias por haber podido conseguir también esta película. Mucha gente me ha dicho que ver Perdición, Laura, bueno, que son películas realmente extraordinarias todas, y bueno, yo digo, porque tenemos a alguien que se preocupa mucho, no es el crítico de cine al uso, sino que es alguien que está luchando porque la gente se acerca a estas películas. Y bueno, tú y yo hemos hablado, esta es otra maravilla, esta película. Esta es una película que es inmisericorde, a mí es que me conmueve mucho, realmente me conmueve, porque es la enorme tragedia de un hombre que ha perdido todo, que su dignidad se la va dejando a girones a cada paso que da, ¿no? Y es una película muy adulta para un Hollywood que en ese momento estaba en una enorme crisis por la Segunda Guerra Mundial. Había una cierta necesidad de dulcificar, de hacer todo, de que los sentimientos, los buenos sentimientos, de alguna manera fueran los que regían los argumentos de las películas. Y de pronto Billy Wilder siempre a contrapelo va y se le ocurre, se cae en sus manos esta novela que has traído tú, Dias, sin huella, que vemos en una de esas ediciones tan curiosas de hace tanto tiempo, y la lee rápidamente y de pronto decide que puede ser, de alguna forma, la película que le daría el bautizo como director serio en Hollywood. Y esto es algo que él comenta. A partir de este momento, a mí realmente me tuvieron en cuenta, me tomaron en serio en Hollywood. Billy Wilder, visto lo visto y además recordando lo que estaba diciendo José Antonio, que nos ha hecho un poco el listado de las pinturas de Wilder, es para mí, lo digo con cierta tranquilidad, el director más completo que ha dado Hollywood, porque era capaz de hacer una obra maestra, tiene obras maestras en todos los géneros. Entonces esto es, yo creo que él incluso se ponía un reto cada vez que decidía tomar un argumento en sus manos, ¿no? Si vas a buscar el melodrama, lo tiene, ahí está el crepúsculo de los dioses, si quieres un drama, lo tienes en esta, si quieres las comedias, ahí está con fantasía lo loco, si tienes, quiero decir, hay un montón de películas que en cada género tiene una joya, ¿no? ¿Y el apartamento qué género es? El apartamento, lo estaba pensando ahora para citarlo. Es que el apartamento... Yo nunca sé cuando me preguntan... Es un drama el apartamento. Comedia romántica. No es un drama el apartamento. Yo creo que sí que es un drama. Hay una diferencia y que en el apartamento sí acaba con un cierto grado de esperanza y entre otras cosas hay un personaje capaz de decir que no, que es importantísimo. Cállate y baraja. Qué buena película que también han podido... Bueno, luego hablamos de ello en el coloquio. Termina con lo de... No, termino diciendo que es una película, de verdad, lo hemos definido todos más o menos con los mismos adjetivos y misericordia, tiene unas interpretaciones verdaderamente importantes en actores que no eran especialmente destacados para mi gusto y de los que sabe extraer un valor añadido bastante importante. Y luego, pese a ese pozo amargo que hay durante toda la película, es una película que se ve con muchísimo interés. O sea, está contada con un ritmo que hace imposible que decaiga cualquiera de las escenas, incluso en algunos momentos en los que vas viendo que pueden ser aspectos incluso repetitivos, porque lo que estás viendo es una degradación. De alguna manera se repiten ese mismo argumento. Pero no aburre en ningún momento. Es una película muy moderna. Está hecha muy moderna. Muchas gracias. Guillermo Balmori. ¿Qué tal? Pues tú has escrito mucho de la comedia. Tienes un libro fantástico sobre la comedia, pero yo quisiera que en esta ocasión te mojes con mi gana, porque pienso que te gusta mucho Billy Wilder. Sí, me gusta mucho Billy Wilder, pero a mí me gusta, y ya os lo he dicho además, me gusta mucho el Billy Wilder de Charles Brackett. Es decir, el Billy Wilder que no tiene a Charles Brackett ya no me gusta tanto, pero no me gusta además de un extremo casi a otro. Para mí el Billy Wilder de Charles Brackett, no solamente como director, sino como guionista, que es Ninozka, Medianoche, Bola de Fuego, El crepúsculo de los dioses, esta de hoy. Es que además es productor. Es productor de la de hoy, exacto. Ese es el Billy Wilder que a mí me gusta. A mí el Billy Wilder ya de después, incluso de Diamond y tal, ya me gusta mucho menos, incluso en comedia. Pero ahí hace El apartamento con Diamond. Sí, pero es que a mí El apartamento no es una película que me encante. No es... Pero hay una que a mí, sí, no sé, estaremos de acuerdo, que es Avanti, que es maravillosa. Sí, Avanti está muy bien. Y con Faldas y el loco me parece maravillosa. Avanti es obra maestra absoluta, ¿eh? Avanti. Pero a mí me gusta mucho más, quiero decir, yo creo que Billy Wilder, siendo, pues eso, teniendo esa ironía y siendo indolentemente un maestro, el toque de clase se lo da Charles Brackett. Luego las películas, está muy bien Avanti, está muy bien 1, 2, 3, pero esa categoría, esa alta comedia que tenían en Ninotska, que tenían en No la vuelve a tener, la pierde, con lo cual entiendo que ese toque se lo daba Charles Brackett. Es una ironía, para mí, el Billy Wilder de Charles Brackett es el que me gusta, es el que realmente es el que me gusta. Vamos, centrándonos en esta película... Que está Charles Brackett. Que está Charles Brackett, que es productor, además, como tú dices. Yo creo que esta película, el gran valor que tiene, es que es una película, del mismo que El crepúsculo de los dioses fue pionera en tratar, de alguna manera, el tema de Hollywood de un modo descarnado. Esta película es pionera en tratar, y ya lo habéis apuntado por ahí, un tema crudo, de una manera, digamos, muy realista. Pero curiosamente, además, lo es, e inmediatamente Hollywood le sigue los pies, y a mí lo que se me hace curioso es que esta película sea de Paramount, cuando yo casi la enfocaría hacia el periodo de Rath de Arril Zanuck, que empezó muy poquito después en Fox, con La barrera invisible, Nido de víboras, El callejón de las almas perdidas. Se me encauza un poquito en ese tipo de cine que Arril Zanuck abanderó, además produciéndolo personalmente, pero no hay que olvidar que esta película es la que dio el pistoletazo de salida a todo ese cine, que creo que es un mérito muy grande para... ¿Sabes quién hubiera podido hacer también esta película? A Mitchell Leysen. Pues probablemente. Lo hubiera hecho bien en su época de Paramount. Enemigo de Billy Wilder. Total. Vamos a ver en la afortunadísima definición de mi amigo José Antonio Pruneda, una de las representantes pinturas negras de Billy Wilder, que yo creo que a él le hubiera gustado esa comparación con Goya, porque tiene épocas negras, tiene épocas azules, como podían ser otro tipo de comedias. Y nada más para terminar, decirle que cuando la película se estrenó, Ray Millán recibió una carta de una persona que le decía, soy un gran cinéfilo, no diría cinéfilo porque no estaba de moda, un gran aficionado al cine, Phil Goer, una cosa de estas, una persona que va mucho al cine y soy un gran fan suyo, señor Millán. Y además tengo que decirle también que soy alcohólico. Y entonces he ido a ver su última película, Días sin huella, que realmente es terrible. Y he tomado una decisión después de haberla visto, y es que no voy a volver al cine nunca más. Porque se iba a quedar en la vida. Entonces se lo contó a Billy Wilder y soltó una enorme carcajada y dijo, bueno, hemos acertado por lo menos con la gente. Bueno, es una película durísima, terrible, pero la película de un maestro. Y aquí vamos a compartir lo de Charles Brackett, porque también me encanta y es una obra maestra, pero sin Charles Brackett, con Diamond o con quien sea, yo estoy de acuerdo con John Lewis. Yo creo que es uno de los más grandes directores que ha dado Hollywood, porque era completo en el sentido del humor, en la ironía, en el sarcasmo, en la ternura, en el romanticismo, en la dirección de actores, en el uso de los decorados, por no hablar del guión, en la pura narrativa. Yo creo que estamos todos más huérfanos en Billy Wilder. Y lo hemos estado... Gracias.